hola amigos cómo están bueno una vez más aquí para presentarles un nuevo equipo que encontramos esto es parte de lo que fue una radiograbadora de la marca mitsubishi y el modelo es la tx 82 desafortunadamente encontramos este equipo en estas condiciones así como la ven sin los dos parlantes pero bueno afortunadamente funciona es una radiograbadora muy completa porque por la parte de atrás contamos con una entrada input para un city player o un ipod y también tenemos una entrada para fondo lo cual quiere decir que a través de esta radiograbadora puedes conectar tu tornamesa sin necesidad de un amplificador o un recibidor el pream integrado de esta radiograbadora te da la opción y la comodidad de conectar tu tornamesa directamente a través de ellas las conexiones de las bocinas de esta radiograbadora son mini plug no son rca entonces las únicas bocinas que tengo con mini plug son estas voz desafortunadamente sólo podemos escuchar sólo un canal a la vez en este caso estamos escuchando el led output de audio de la radiograbadora tiene muy buen volumen por supuesto estas bocinas son preamplificadas entonces no podemos escuchar plenamente el sonido y sólo podemos escuchar desafortunadamente una a la vez pero bueno quería estar seguro de que funcionaban las salidas de ambos canales de audio y las dos funcionan sin ningún problema uno de los otros problemitas que me percaté que tiene es que el fader del ecualizador de un kilo hertz no funciona está está flojo entonces se puede mantener pero hay que buscarle la manera no como en este caso otro de los detalles le hace falta la placa de donde nos indica las funciones de nuestro cassette deck el cassette deck tampoco funciona hace falta cambiarle el cinturón o el belt pero de ahí en fuera todo lo demás funciona este es el fm 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 El AM Algunas de las otras funciones que tiene esta grabadora es el modo de estéreo y mono, los dos funcionan, y el de loudness, que también funciona sin ningún problema. Como les dije, el Tocatacet desafortunadamente no trabaja, pero sí podemos hacer una prueba con el iPod para checar y verificar que efectivamente el auxiliar input esté trabajando. Bueno amigos, ya conectamos el iPod, y nos vamos a poner a escuchar algo de Royalty Free Music para que no haya problemas con los derechos de autor, y el Line input funciona. Bueno, pues como pudieron ver, la Mitsubishi trabaja, por lo menos lo que es el radio y el radio. Y el auxiliar, yo estoy seguro que el cono input también funciona, en alguna otra ocasión tendremos que hacer esa prueba. Esta la voy a poner a la venta, si alguien se interesa por ella para partes, o restauración, me pueden mandar un mensaje. La voy a poner a la venta, la voy a poner a la venta, la voy a poner a la venta, pero por supuesto que para la gente del grupo puedo hacer alguna acción. Así es que, bueno, regalen un like, suscríbanse, inviten a sus amigos, visiten la página. Como saben, también colecciono tornamesa, recibidores, estereos, vintage. Y pueden visitar la página, para ver la gran cantidad de fotografías que hemos tenido. Bueno, un saludo, hasta la próxima y nos vemos.